Bueno A mi no me agrada, si? Era fuerte, eh? A mi no me agrada, si? A mi no me agrada, si? Mira A ver si te ha dicho adiós 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 A mi no me agrada, si? A ver si te ha dicho adiós Os vais colocando Acercaos, acercados Ahí 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 Acéctame una malvita Ya está Perfecto Vamos allá Venga, todos juntos Feliz fiestas Ya somos más de un millón de hogares los que ahorramos esta Navidad con Yastel Y los que disfrutamos de la calidad del servicio técnico de su ADSL y del móvil de Yastel Cámbiate el STEL por el laboral y te guiarás por su servicio técnico Ampliamos superpromoción ADSL por 15.95 con llamadas móviles gratis